Hola a todos, bienvenidos al canal de educación profe Arantxa y a este vídeo dedicado a la configuración electrónica. Hoy vamos a trabajar la configuración electrónica del zirconio. Os voy a explicar brevemente al principio cómo se hace la configuración electrónica de un elemento y cómo se usa el diagrama de Möller y después vamos a hacer la configuración electrónica abreviada, la configuración completa, el diagrama de orbitales y os voy a explicar cómo se dibuja el átomo de zirconio. Un vídeo muy completo y muy interesante y que te invito a que veas. Así que toma nota que empieza la clase. Configuración electrónica. La configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía. Bueno, para explicar esta definición me voy a ayudar del diagrama de Möller y del dibujo de un átomo. Para que entendáis, pues en el átomo se sitúan en el centro los protones y los neutrones y luego en la corteza los electrones. Bueno, pues esto es lo que vamos a aprender hoy, vamos a aprender cómo se ubican en los diferentes niveles los electrones y para ello nos vamos a ayudar del diagrama de Möller o llamado también diagrama de las diagonales. Este diagrama de Möller nos muestra unos niveles de energía nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nos muestra unos subniveles S, P, D y F y además vienen unas flechitas que nos indican el orden de llenado de los distintos orbitales. Entonces iríamos siguiendo el orden de las flechitas para completarlos. Entonces vamos a tener de niveles del 1 al 7 que van marcados con estos números que ya os he dicho, luego vamos a tener cuatro tipos de subniveles, el S, P, D y F, que esos orbitales tienen una capacidad máxima de llenado, es decir, cuando tengamos subniveles del tipo S, esos orbitales van a caber como máximo dos electrones. Si tenemos subniveles del P, esos orbitales van a caber seis. Los Ds, 10 y los F, su capacidad máxima van a ser 14. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ahora ya vamos a trabajar la configuración electrónica del circonio, pero antes quiero deciros que para hacer la configuración electrónica de un elemento necesitamos conocer un dato muy importante que es su número atómico. Aquí tenemos el símbolo químico del elemento que es ZR, el circonio, su número atómico es 40 y su número másico es 91,3. Todos estos datos los puedes obtener en la tabla periódica. Bueno, ahora nos vamos a tomar nota ya para comenzar a hacer la configuración electrónica que necesitamos su número atómico. Entonces vamos a notarnos que el número atómico del circonio, que el número atómico se representa con la letra Z, es 40. Y a partir de ahí vamos a ver qué datos podemos obtener. Si tenemos de número atómico 40, vamos a saber que los protones que este elemento tiene en su núcleo, es decir, las cargas positivas, van a ser 40, puesto que el número atómico indica los protones de un elemento en el núcleo. Además, vamos a saber que los electrones, si partimos de un átomo neutro, que vemos que no tiene carga eléctrica, aquí no aparece ningún más ni ningún menos, pues partimos que el átomo es neutro. Entonces vamos a saber que los electrones coinciden con los protones, que van a ser 40. Y además vamos también a calcular los neutrones, que no tienen carga eléctrica y que para calcularlos se hace restando el número másico, que es redondeado, sería 91 menos 40, es decir, vamos a saber que los neutrones van a ser 51. Bueno, con estos datos ya vamos a saber que en el núcleo de este átomo vamos a poder poner los protones, que son 40, podéis tomaros nota y poner 40p, los neutrones que son 51, ponéis 51n. Y ahora, para ver cómo se distribuyen estos 40 electrones que tenemos aquí, en estos niveles del átomo, es decir, en estos distintos círculos que os he marcado, que serían los niveles, pues para conocer ese dato vamos a hacer ahora la configuración electrónica de este elemento. Nos tomamos nota del nombre del elemento, sobre todo para que sepáis que estamos trabajando la configuración electrónica del zirconio. Y ahora ya vamos a escribirla siguiendo el diagrama de las diagonales. Entonces vamos a la primera flecha y pone un S2, pues nos tomamos nota de eso, un S2. Cuando tengamos subniveles del tipo S, esos orbitales, como máximo caben dos electrones, entonces vamos a poner en los S un 2. Ahora la siguiente flecha, 2S, pues también 2, 2S2. Vamos a la siguiente flecha, 2P. Cuando tengamos un P vamos a poner 6, 2P6. Y seguimos bajando. 3S, cuando tengamos un S, 2. Ahora, el siguiente, 3P. Vemos que es 6. Bajamos la flecha, siempre tenemos que seguir las flechas, luego sería 4S2. Y seguimos a la siguiente flecha y empieza 3D10. Bajamos y sería 4P6. Seguimos bajando y sería 5S2. Y ahora nos vamos a la siguiente que es 4D. Ahora vamos a hacer recuento de electrones. Yo no he parado antes porque tenemos que llegar a 40. No vamos a estar contando a cada minuto los que llevamos. Es mejor hacer ya un buen trozo y luego ya sumamos el total de electrones. Los electrones los indican estos exponentes pequeñitos. Entonces, 2 y 2, 4. Y 6, 10. Y 2, 12. Y 6, 18. Y 2, 20. 10, 30. 36. Y 2, 38. Luego, ¿cuánto nos faltan para 40? Pues 2. Pues para componer en el D un 2, ya vamos a tener el total de electrones que necesitamos para completar la configuración electrónica del circonio. Bueno, además, esta configuración electrónica nos va a permitir ubicar a este elemento en la tabla periódica. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. En primer lugar, el máximo nivel de energía nos va a indicar el periodo del elemento. Vamos a ver aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El más alto que vemos es el 5. Pues ese es el que indica el periodo del elemento. Ya vamos a saber que estamos en el periodo 5. Además, cuando estamos aquí en los que termina su configuración en D, os fijáis que aquí tenemos que esta configuración electrónica termina con la letra D. Cuando termina con la letra D, vamos a estar en esta zona de la tabla periódica. Si terminase en S, estaría en esta zona. Si termina en P, estaría en esta. Como termina en D, va a estar en esta zona. Luego ya vamos a saber que pertenece a los B. Toda esta zona es zona B. Y ahora, para saber el grupo, lo vamos a poder ver de dos formas. Y yo os lo voy a explicar y vais a ver qué fácil es. En primer lugar, si sumamos los electrones desde el último nivel de energía hasta el final, que son 2 y 2, 4, podemos escribir eso en números romanos 4 y ya va a ser directamente el grupo 4B. Pero además, si contabilizamos las D, que son dentro de la zona D, el 2, pues contamos aquí 1 y 2. También nos lleva el mismo grupo 4B, que es el mismo que si contamos de los D, aquí iría D1, aquí D2, pues como estamos en el 2, pues iría aquí. Luego nuestro elemento va a estar ahí. Si ahora lo ubicamos en la tabla, pues sería en el periodo 5, que es el periodo 5, son las filas horizontales de la tabla periódica, estaría en el periodo 5 y en el grupo 4B, que sería este. Entonces, nuestro elemento, que sería el circonio, estaría ubicado en esta posición como uno de los metales o elementos de transición. Pasamos ahora a hacer la configuración abreviada de este elemento. Entonces, nos vamos a tomar nota como antes del nombre del elemento, que sería CR, su símbolo químico. Y ahora vamos a saber que para hacer la configuración abreviada de un elemento, debemos fijarnos en el gas noble anterior en número atómico. Es decir, si estamos aquí, que es el circonio, pues el gas noble anterior sería el criptón. Entonces, basándonos en la configuración del criptón, vamos a hacer la abreviada del circonio. Entonces, la configuración del criptón sería de toda esta del circonio, toda esta parte, todo esto sería la configuración del criptón. Luego, para hacer la abreviada del circonio, vamos a poner criptón, sustituimos toda esta parte por esto, y ahora ya solamente vamos a copiar esto, que sería 5S2 y 4D2. Ya tendríamos así la configuración abreviada del circonio. Bueno, y ahora después vamos a hacer ya el diagrama de orbitales. Aquí os he escrito yo esto, que diréis que si ya es la configuración de orbitales, diagrama de orbitales del circonio. No, eso precisamente es la del criptón. Es decir, vamos a saber que toda esta parte corresponde al criptón. Bueno, entonces, os podéis tomar nota, según está ya el diagrama de orbitales, y ahora solamente ya lo vamos a completar con esta pequeña parte aquí al final y ya os la voy a explicar. Aún así, os voy a explicar cómo va este diagrama de orbitales. Tendríamos por niveles, sería nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, luego las letritas nos marcan los subniveles. Es decir, aquí sería nivel 1, subnivel S, aquí nivel 2, subnivel S, aquí nivel 2, subnivel P. Así sería el todo. Debemos tener en cuenta que siempre que tengamos un subnivel S, como su capacidad es de dos electrones, solamente vamos a necesitar un orbital, que lo hemos dibujado aquí con una cajita. Los orbitales se representan o con líneas o con cajitas. Aquí yo he hecho una cajita y en los demás ya solo líneas. Entonces, dentro de esa cajita van a ir los dos electrones. Uno se va a colocar con la flecha hacia arriba, que entra el primero, y después el segundo con la flecha hacia abajo. El que tiene la flecha hacia arriba, su valor es más un medio y gira en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Y el que tiene la flecha hacia abajo gira en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Y su valor? Pues el que tiene la flecha hacia arriba, vale, un medio más un medio y el que tiene la flecha hacia abajo menos un medio. Bueno, así vamos avanzando. Cuando tengamos un subnivel P, como su capacidad máxima es de seis electrones, vamos a hacer tres orbitales. Siempre debéis hacer la mitad de orbitales que de electrones. Luego en los P vamos a hacer tres. Entonces, ¿cómo se llenan esos? Pues igual, va a entrar primero los electrones con la flecha hacia arriba y entrarían uno en cada orbital, es decir, uno, uno y uno. Y después ya entrarían hacia abajo los otros tres. Y así completaríamos hasta el final, hasta ahí. Y ahora ya a continuación, pues vamos a añadir la parte que nos quedaba por completar, que sería 5S y 4D. Y ahora vamos a ver cómo se completan estos. Cuando tenemos un subnivel S, hemos dicho que vamos a necesitar un solo orbital. ¿Cómo se completa? Pues primero con un electrón que entra hacia arriba, spin más un medio, con otro que entra hacia abajo con spin menos un medio. Y ahora nos falta el 4D. Cuando tenemos DES, vemos que su capacidad máxima es de 10. Luego necesitamos hacer la mitad de orbitales, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo se llenan estos orbitales? Hemos dicho primero entran los electrones con la flecha hacia arriba. Ahora necesitamos solo hacer dos, o sea, un electrón en el primer orbital y un electrón en el segundo, que este sería el último de la configuración electrónica y su valor es más un medio. Os lo recuerdo, puesto que cuando luego se trabajan los números cuánticos, hay que saber cuál es el último electrón que entró. En este caso es este y su valor es más un medio, puesto que la flecha va para arriba. Bueno, ahora vamos a pasar ya a explicar cómo se hace el dibujo de este átomo de circonio y cómo yo he distribuido los electrones por niveles. Bueno, lo vamos a ver y os voy a ir explicando en cada nivel cómo sería. Vamos a ver en primer lugar el nivel 1, que sería esta capita azul que yo he dibujado 2, puesto que en el nivel 1, veis que aquí nivel 1, lleva 2 electrones. Pues eso es la distribución electrónica y vamos a poner un 2. Así que ahora ahí debajo os voy a escribir, debajo del dibujo del átomo cómo va por niveles. Este sería el nivel 1, 2 electrones. Ahora nos vamos al nivel 2, que en el nivel 2 tenemos 2 y 6, 8. Veis que esta parte es el nivel 2 y hay 8 electrones. En este nivel, que es en el segundo nivel, ese tiene 8 electrones. Y vamos a poner aquí un 8. Vamos ahora al siguiente nivel, que sería el nivel 3. En el nivel 3 hay 2 y 6, 8 y 10, 18. Por eso en este verde hemos dibujado 18 y ese sería el nivel 3, 18 electrones. Ahora a continuación nos vamos al nivel 4. En el nivel 4 todo lo que ponga 4. Luego hay 2 y 6, 8 y 2, 10. Luego en el siguiente nivel, que es el nivel 4, vamos a dibujar 10 electrones. Y ahora ya por último nos vamos a ir al nivel 5 y en el nivel 5 veis que solamente hay 2 y serían 2 electrones. Bueno, esta sería la distribución electrónica por niveles. Esto que os he escrito abajo, que a veces con los dibujos del átomo nos aparece un paréntesis y decís ¿qué es eso? Pues eso es que nivel 1, 2 electrones, nivel 2, 8, nivel 3, 18, nivel 4, nivel 4, 10 y nivel 5, 2. Esa suma nos dará el total de los 40 electrones. Y bueno, pues ahora ya a continuación te voy a dejar un resumen de esta explicación y cómo se ubica el elemento en la tabla periódica. En este vídeo hemos realizado la configuración electrónica del circonio. Para ello se ha utilizado el diagrama de Möller que indica el orden de llenado de los distintos niveles y subniveles. Además debes conocer el número atómico del elemento. En este caso el circonio tiene 40 de número atómico. En la tabla periódica los elementos representativos ocupan la zona A. Su configuración electrónica termina en S y en P. Además los elementos de transición ocupan la zona B y su configuración electrónica termina en D y en F. Esta es la configuración electrónica del circonio. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D2 y su configuración abreviada basada en la del gas noble, Criptón. En la tabla periódica las filas horizontales se llaman periodos y son 7. Además las columnas verticales son los grupos y en total son 18. Estos cuatro bloques te ayudarán a ubicar los elementos en la tabla periódica. El bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro y el bloque F donde se ubican lantánidos y actínidos como un grupo aparte. Ahora vamos a ubicar al elemento de hoy en la tabla periódica, al circonio, dentro del periodo 5 y en el grupo 4B, como uno de los elementos de transición. Hasta aquí ha llegado el vídeo de la configuración electrónica del circonio. Si este vídeo te ha gustado, me encanta. Si me dejas un like, un comentario y también te animo a compartirlo en las redes. Además te invito a suscribirte a este canal de educación Profe Arantxa en el que todas las semanas subo para vosotros tutoriales sencillos de matemáticas, física y química con los que me encanta poderte ayudar en tu aprendizaje. Además te doy mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.